Cada vez son menos los recuerdos que tengo Era muy pequeño pero estuve ahí Cuando se cruzaban mirada a mirada Cuando aún se amaban me acuerdo de ti Me acuerdo de ti y de él Me acuerdo de él y de ti con él Me acuerdo de ti también Me acuerdo de todo sufriendo por él Fuimos y vinimos de casa en casa Fuimos peregrinos, lo recuerdo así Cuando se gritaban y se perseguían Cuando se abrazaban cuidando por mí Cuando aún querían y cuando acabó Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti y de él Me acuerdo de él y de ti con él Me acuerdo de ti también Me acuerdo de todos llorando por él Nunca más volvieron aquellas miradas Fueron más los años de no que decir Todas las palabras fueron pronunciadas Pero ya no oían a nadie decir Cada vez que quiera volver esos días Cada vez que quiera volver esos días Amándolo a él y de ti con él Amándolo a él y a ti Amándolo a él y a ti Y a él Amándote a ti También Amándote a todos Amándote a todos Mi Padre también Mi Padre era él Amén.